Una encuesta realizada hace dos años por el INEC a 18 mil viviendas de las 24 provincias del país reveló que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. La encuesta también reveló que el maltrato psicológico es una de las potencializadas y esta inicia en el noviazgo. De acuerdo a lo establecido en el foro, existe también la posibilidad de poder acudir a la ayuda de profesionales de salud mental y evitar continuar con riesgos mayores que incluso podrían concluir con un femicidio o con un suicidio. Es importante manifestar que nuestro hospital provincial cuenta con una unidad de salud mental y los criterios de admisión en la unidad de salud mental son flexibles, es decir, hay emergencias psicológicas también. Si esta persona no quiere judicializar el caso, en su defecto quiere hablar con alguien, quiere sentirse comprendida, puede acudir a la unidad de salud mental, el psicólogo que reciba el caso determinará el grado de emergencia, determinará el grado de urgencia y de una u otra manera realizará un proceso de intervención en crisis. Sobre el mecanismo de acudir primero a los subcentros de salud, el especialista explica que existen emergencias psicológicas e incluso aquellas personas que pueden ser hombres podrán escoger al médico de su preferencia para la consulta y posterior tratamiento si así lo requieren. Incluso pueden ser hombres, la violencia de género, no estamos hablando solo de la violencia como tal a la mujer. Si el usuario llega y dice quiero ser atendido por el psicólogo tal, la paciente será referida al psicólogo el cual ella está pidiendo la atención. Imágenes de José Sedeño, Miriam Enríquez, El Informativo.